Hola niños, estoy aquí con la tía para hacer unos juegos muy entretenidos Para eso necesitamos elementos de una casa que son confort Bien, y dos cucharitas Uno, dos y tres Arrollamos el confort, arrollamos el confort ¡Voy ganando! 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 ¡Voy bien! Así es el juego Un pedacito de confort Vamos a poner una cucharita Y la arrastramos arrollando el confort Y eso es una competencia ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! Y este ha sido el juego de hoy ¿Tienes que estás cansada? ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡A tomar agüita! ¡Chau! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Gracias!